La digo a ella, baby en sus fotos lo miras bien Ella me tiene gracias, como tú me encantas Te quiero pasar, la estampo contigo Vamos a tomar una sopa y contigo Yo te quiero, como yo te siento Aquí estoy yo, esperándote para ti Eres mi hija, soy great girl, como tú me gustabas Ella sí me sigue, yo te sigo Yo te doy un corazón en tus fotos Como si tienes un beso Eres mi hija, soy great girl, como tú me gustabas Ella sí me sigue, yo te sigo Yo te doy un corazón en tus fotos Como si tienes un beso Solo quiero pasar el tiempo bien Yo me estoy feliz junto a ti El amor te querí contigo El amor se deja así Mi amor es de ti Mi amor es cuando yo te conocí Quiero estar cerca junto a ti Como tú me das unos besos Te sientes tan rico Como yo te juro El amor se siente como rama Digo así Baby wants to be with you right now Making this history with you Eres mi hija, soy great girl Como tú me gustabas Ella sí me sigue, yo te sigo Yo te doy un corazón en tus fotos Como si tienes un beso Eres mi hija, soy great girl Como tú me gustabas Ella sí me sigue, yo te sigo Yo te doy un corazón en tus fotos Como si tienes un beso Siempre yo te digo Siempre yo te digo La gente ya sabe Somos novios Ella en el portal Ella ya sabe Que yo te necesito más Tú necesitas de mí Ya puedes mirar más Y sí Te tengo fotos de ella Somos juntos la verdad Es amor Yo te quiero la verdad Vamos a tomar unos ojos juntos Ellos pueden saber Eres mía Ella como yo te miro Te la vio rojo Que quiero pesarte I want to kiss you baby I want to hug you Te digo ella Baby es la foto de mira bien Ella me tiene gracias Como tú me encantas Te quiero pasar Le estamos contigo Vamos a tomar unos ojos juntos Yo te quiero Como yo te siento Aquí soy yo Esperándote para ti Eres mi hija, soy great girl Como tú me gustabas Ella sí me sigue Yo te sigo Yo te doy un corazón en tus fotos Como si tienes un beso Baby eres mi hija, soy great girl Como tú me gustabas Ella sí me sigue Yo te sigo Yo te doy un corazón en tus fotos Como si tienes un beso Baby eres mi hija, soy great girl Tú sabes qué es Me y The blue dragon Fly music And blue siley music They never had any feeling I'm assuming Those dragons Cruyín Rrrrrraaaaa Bija Bija Ciencias Baja Dicato Dicato Ciencias